Perdón Angie, ¿qué estás haciendo? Angie, ¿qué estás haciendo? Bueno, pregunta fácil para respuesta rápida Hace frío Sí, llegó el otoño Ayer creo, antes de ayer No sé cuándo llegó el otoño, la verdad Pero hace poquito y como que llegó un frío De cagarse rápido y la verdad que No me estoy quejando porque amo el frío Pero la cosa es que el frío se disfruta tapada Si no, no se disfruta Nada más lindo que dormir tapada, ¿no? Hola, papu Hola, papu Hola, papu Vení, vení con mamá Vení a hacer Mmm, la puta Ay, ojo a la cama Angie Velasco, ¿qué vas a hacer hoy? Para que preguntar si está en el título del video O voy a reaccionar a los dibujos animados más raros, más turbios de YouTube Así que prepárate porque yo ya estoy La verdad que no soy una chica de sorprenderse muy rápido Así que no creo que esto me sorprenda Pero bueno, ahí me entró algo en el ojo Jesús, soplame Gracias Los links de los videos que voy a ver ahora Los voy a dejar en la descripción Porque obviamente los que crearan estos videos Van a querer mi recomendación De un millón y medio de suscriptores Porque tengo un millón y medio de suscriptores Y cómo no los voy a recomendar O sea, es una falta de respeto Tener poco corazón Así que vayan a ver los videos que voy a dejar en la descripción Porque sí Empecemos con este primer video que se llama Creación Supongo que es la creación del ser humano No sé, no me preguntés porque no lo vi Pero vamos a verlo ahora juntitos Como una familia feliz ¿Qué es eso? Mmm Le está saliendo algo por el culo Y se lo mete al otro Ay papito ¿Qué es esto? Ah Yo creo que las personas que hacen esto se drogan Porque no hay otra respuesta ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo se te ocurre esto? Ni cagando se me ocurren estas cosas a mí Si ustedes están entendiendo algo Díganmelo porque no entiendo un pelo Supongo que ese es el nuevo ser humano, pero No entiendo un pelo ¿Qué querés que te diga? Suéltame Suéltame Ay perdón Ay perdón El segundo video que voy a ver se llama Rock and Roll Así que Play De vuelta Soy feliz con tan poco Parece que está mojado Parece como si alguien lo chupó todo Están todos de nudos Están todos de nudos Están todos de nudos Están todos de nudos Ay salí de acá Cosa fea No sé si está transpirado No sé por qué brilla tanto 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 Estoy en shock Y pensé que ya había visto todo en la vida La verdad que no Están comiendo el mosquito Estoy como cagándome de frío Pero no importa Empecé mi vida de youtuber Hay que bancarse cosas que antes no se bancaban Es salir de la zona de confort Y descubrir cosas nuevas Mujer bailando en el jardín A ver ¿Qué es esto? Otra vez Otra vez Otra vez Esa parte de confort Necesito hacer un video Una edición De la mujer bailando Con una canción distinta de fondo Por favor Por favor She don't give a fuck Baby, she don't give a fuck She don't give a fuck Baby, she don't give a fuck She don't give a fuck Baby, she don't give a fuck She don't give a fuck Baby, she don't give a fuck El siguiente video es Una vida bien vivida Espero que sea algo alegre Porque mi vida es muy triste ya Para ver algo triste Así que vamos a ver Se parece a mí esa cosa Ay, Dios santo No quiero tener hijos Y esto me saca más las ganas Por favor Ay Tan anda como mamá Ay, Dios mío Qué fea que es mamá Se volvió a hacer pesa el loquito ya Un año Seis meses haciendo pesa Seguida Ay Ay, Dios mírense enamorada Venga la de choralas muy chiquita Ay, Dios mío Lo deja por el trabajo Chicos, se va Se va Se va ¿Por qué te vas? Bueno No lo esperaba App Versión Turbia ¿Qué haces? No te acerques tanto Mi amor No No No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, acá encontré uno que se llama cigarrillo prevención, cigarrillo, qué carajo, no sé Que la miniatura me asustó un toque, así que vamos a ver No sé qué más tuve a la música Ay, hacía falta Ay, no Ay, no Ay, Dios, me agarré Me metieron un demonio, me metieron un espíritu maligno en el cuerpo Lo presiento Ustedes vieron eso último A Kika Nieto no le gusta esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, eso era algo frío La verdad que me divertí mucho Descubrí cosas nuevas Sentimientos nuevos que no había experimentado nunca Así que seguramente una parte de hoy de este tipo de videos porque me encantan Me encantó hacerlo Así que eso es todo por el día de hoy No olvides que si te gustó este video podés visitarme en el próximo